muy buenas noches bienvenidos un día más al canal bueno hay un dicho que dice que sabe más el diablo por viejo que por diablo y yo soy las dos cosas entonces atentos porque lo que os voy a mostrar ahora creo que os interesa creo que os interesa creo que puede dar una visión diferente del punto en el que estamos y que de vez en cuando es bueno hacerlo os lo enseño precisamente para que lo apliquéis para que lo apliquéis no a trading solo los holders también nos puede ayudar porque sé que hay holders que están ahora diciendo que hago en un rebote vendo algo para liquidez y si baja luego bueno pues vamos a verlo desde una perspectiva diferente que nos puede dar una idea del camino en el que estamos y dónde podemos llegar así que sin más dilación hoy no me enrollo más comenzamos suscríbete y dale a la campanita a la mejor comunidad de cristomonedas eso únete a la mejor comunidad de cristomonedas como dice mi niña para eso tienes aquí debajo el link para el disco en el que estamos todos todas y todos ofelia me ha dicho pon un poquito a tu nieta que me gusta me gusta pues digo venga petición concedida ahí está el pensaje lo había quitado no lo paje lo pongo de vez en cuando entonces bueno luego por otra parte josé manuel sánchez que me ha dado un súper gracias de esos de pago encima que yo no sabía y lo he visto y digo a la cinco pavos de súper gracias pues muchísimas gracias eso ayuda a que el canal la web y todo se vaya manteniendo por otra parte bueno roberto ha hecho alguna petición alejandro alejando me pedías qué pasa cuando pago en ftx con tarjeta bien pues está mirando y nos dice ftx lo tengo aquí delante que normalmente en las tasas por transacción porque ellos automáticamente convierten cualquier entrada con tarjeta a usd es tienen un recargo aproximadamente del 3% con y normalmente suele ser este te dicen aproximado porque luego depende de cada banco no suele ser un mínimo de 10 euros ellos lo hacen a través de sire call usdc luego además el cash advance fees que son bueno igual otro 3% total pero que eso es para tarjetas erradas de bancos que cobran en esas comisiones dice que esas fees de bancos conocidos suelen ser bancos américa citizen pnc y el us bank entiendo que con una tarjeta normal pues te cobran la comisión del al cambio tal y va a rondar eso aproximadamente el 3% que está en unos segundos y que el depósito máximo con tarjeta de débito y crédito son 2.999 dólares así que esto es lo que nos dice ftx en cuanto a los ingresos con tarjeta yo no he hecho ninguno no tengo tarjeta yo no no he hecho ninguno en fin vamos a ver en primer lugar que nos ha recordado borja que no que vea la gente que vea la gente que no todo es cripto monedas y que no todo y que hay valores que efectivamente hace hace varios meses que hablamos de de idf energía innovación y desarrollo fotovoltaico sociedad anónima el cual pues desde entonces más o menos ha subido con un 150 estuvimos estábamos en esta zona si no recuerdo mal porque fue por allá por pues fue el primero de febrero finales de enero si no me equivoco y llevamos un 164 por ciento a esto un poquito más alto pero bueno este catablón del otro día pero fijaros y esto va a seguir yo no sé si tenemos gobernantes bueno tengo la seguridad de que no tenemos gobernantes con sesera pero si lo fueran posiblemente estarían bañando españa de placas solares que haciendo una cogeneración brutal con con eólica la la marina también debería estar ahí y deberíamos de estar exportando energía para este invierno como locos pero como lo único que tenemos son trabas burocráticas de a ver quién se lleva a las comisiones y la pasta pues es lo que tenemos así el propio los más ya lo dijo en su momento españa como no es paviles y empieza a generar electricidad te vas a quedar al estanque si el gas que si va a venir de un sitio que si ahora bien con el con el emir qatarí gas licuado pero señores sí muy bien si eso para europa para el resto de muy bien pero aquí generamos energía limpia que podemos que podemos hacerlo que no es que necesitamos complementarla por mucha que generemos porque no es de la mejor calidad precisamente sí pero que está ahí es una realidad y se podría hacer deberíamos igual que somos la huerta de europa deberíamos ser la huerta solar de europa y yo esa es una apuesta por la que si estoy en ella y bueno pues la idf que la tenemos aquí que sigue ahí a lo suyo pero claro cuando me la ha recordado bolja yo le contestado ya ves que la gente no diversifica yo de verdad que una de las de las misiones por así decir que tengo es que diversifique es más allá de las criptomonedas conseguimos ya que hay gente que coja algo de oro o algunas acciones tokenizadas bueno pues vamos dando pasitos pero de verdad que hay mucha mucha vida más allá de las criptomonedas que dan mucho mucho dinero y esto es una auténtica realidad como un piano espero que sepáis verlo y que oye quien quiera pues ahí tenéis vuelvo a repetirlo otra vez ahí tenéis un valor en el que va a seguir para seguir yo estoy totalmente convencido bien dicho esto vamos a bitcoin que está trolleando nos un poquito está aquí con esta zona aquí lo vemos en cuatro horas bueno este canal y yo cuñillo lo que queráis ver ahí está pero vamos a verlo de otra forma porque porque bitcoin tiene bueno pues ciertas características que nos pueden ayudar a verlo mirar vamos a tirar primero la línea de tendencia hasta aquí todo bien vamos a tirar por otro lado en esta zona de soporte vamos de momento tenemos un triangulito muy majete que bueno ha intentado romper a la baja y ha ido hacia arriba vale ahora vamos a hacer un ejercicio que bueno a más de uno ya lo conocéis que es venir e invertir la escala cuando tengamos la duda de que puede hacer algo que puede hacer que podemos invertir su escala y decir bueno pues ahí está no vale ahora vamos a cambiar un poco la temporalidad porque es que yo estoy lo iba a hacer hoy es un vídeo para el vip que creo que es un vídeo muy 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 bueno espero que los que no lo hayáis visto lo veáis es importante ese vídeo es importante pero esta parte le iba a poner pero digo creo que es mejor compartirlo con toda la comunidad evidentemente pues a los del vip digamos que digamos que tienen un apoyo diferente y prefiero bueno pues esos momentos dárselo porque para eso colaboran vamos a ponernos en tres días vale y qué pasa cuando yo cojo mi gráfica de tres días que tengo aquí un hombro una cabeza y un hombro vale tengo una estructura bastante clara bien ahora esta estructura tiene algo que es su línea clavicular que vamos a dibujarla que está ahí sí aproximadamente vamos a intentar dejarla así más o menos fina fina filipina tenemos una línea clavicular la cual hemos pasado ya a la baja y que además que suele hacer estos movimientos pues muy fácil bueno muy fácil qué es lo que suelen hacer pues suelen hacer esto la paso hago un pullback y voy a mi destino sí vale pero cuál es su destino bueno la teoría la teoría nos dice de que al menos su destino debe de ser ahí la proyección desde el fondo hasta aquí podría ir más abajo al fondo eso pero sería un poquito no sé ya no creo que sea necesario podemos tomarlo en la mecha podemos tomarlo en el cierre yo voy a tomar en la mecha porque como os digo siempre vamos a ponerlos en la peor de las situaciones qué nos dice la peor de las situaciones pues que estamos rondando la zona de los 18.199 es decir esta cosita que tenemos aquí vale entonces si tenemos esta cosita que tenemos aquí y nos ronda eso pues quizás deberíamos hacer esto vale marcarlo eh donde tengo yo aquí marcarlo como resistencia no porque en realidad sería un soporte ¿no? ¿por qué? porque estamos invertidos ahora vamos a volver a darnos la vuelta pam a que os parece más difícil hacer eso ahora pero sin embargo está bastante más claro porque cuando tú inviertes la escala muchas veces la cabeza está acostumbrada ya a ver el dibujo y no ve muy bien las formas ¿vale? pero aquí se ve bastante clara una vez hecho tú inviertes tu escala es un ejercicio que podéis hacer con cualquier valor cuando tengáis dudas ¿vale? tú inviertes tu escala y dices vale tengo un hombro cabeza hombro ya lo he perdido he perdido la línea clavicular vamos a por el pullback es decir ese digamos rebote que esperamos a la zona del 35 aproximadamente pero para eso primero tenemos que pasar esa zona de 31 31 no sé cuántos 31 yo que sé ¿vale? 32 y bueno podríamos llegar ahí rebote puede ser que llegue ahí puede ser que no llegue no importa y pam claudicación en el tiempo ¿cuánto puede durar esto? pues lo más seguro es que ¿quién sabe? ¿por qué? porque no sabemos cuánto va a durar la crisis que hay no tenemos ni idea no lo sabemos entonces esto es simplemente un ejercicio para que veáis una posibilidad más dentro de todas las que hay ¿por qué? porque Bitcoin mañana puede hacer así irse para arriba a tomar por saco pero claro ser realistas es decir el momento de mercado las emociones que hay rondando el mercado el momento económico real nos llevan a que Bitcoin rompa la alza nos lleva como a todos los mercados como hoy pues el SP500 están con unos rebotes nos llevan a rebotes rebotes que pues bueno pues seguramente las bolsas tradicionales estarán bastante controladas un 5 un 10% vale luego otra vez para abajo eso es eso es un mercado bajista y a ver si hay gente que le entra en la cabeza que estamos en un mercado bajista y que no dura 6 meses como llevamos que esto dura un año y que encima tenemos una crisis galopante detrás con subida de tipos de interés etcétera etcétera yo pienso que Bitcoin se va a portar bastante bien de hecho se está portando bastante bien en comparación con algunos valores de los mercados tradicionales algunos otros como ya hemos podido ver al principio no vale pero la práctica que acabamos de hacer guardarla guardaros bien este vídeo si os está gustando darle un like suscribiros que es gratis de verdad yo prometo algo suscribiros es gratis no como me ha hecho José Manuel un súper gracias ya no es gratis ya cuesta dinero pero oye muchas gracias porque la verdad me ha hecho mucha ilusión no no sabía que que eso sabía sabía que estaba ahí pero es la primera vez que me dan un súper gracias entonces bueno de verdad este ejercicio importante para cualquier valor cuando tengáis la duda oye va a romper hacia arriba hacia abajo tal invertís la escala os venís aquí al solecito pulsáis vale invertir escala y decís si esto tuviera que subir está haciendo un suelo oye pues a mí me da la sensación de que todo esto que hay aquí parece que sí que está haciendo un suelo y que quiere empezar a tirar hacia arriba ya pero es que la realidad no es que quiera tirar hacia arriba la realidad es que nos vamos para abajo no he dicho hasta hasta dónde pero bueno en principio claro es que estamos en FTX y no tenemos más historial vale pero bueno si ahora nos vamos a un día vale y sobre todo aquí se ve un poquito más guarro pero si nos vamos a cuatro horas ya es que empezamos a perder la perspectiva total vale ya lo vemos en diferentes sitios por eso es bueno de vez en cuando ver otras temporalidades más allá de las que los cánones nos dicen que tenemos que que ver vale así que todo esto todo esto fijaros como en el hombro cabeza a hombro lo que es en el hombro derecho además el el hall nos dio el vende y estuvimos viendo como el volumen que tenemos por debajo en el hueco entre los 20 y los 30 es ridículo pues iremos seguramente a rellenar toda esa zona de dinerito para ver si bueno conseguimos hacer un buen soporte aquí parece que hay menos a partir de aquí de aquí de los 20 para abajo hay un montón vale pero claro como no tenemos más histórico en FTX pues es lo que es lo que nos da vale señores esto es lo que tenemos en cuanto a Bitcoin para el medio plazo para el corto plazo podemos hacer rebotes por supuesto que sí vale por supuesto que sí es otra historia distinta tenéis que empezar a medir bien los plazos en cuanto a lo que Bitcoin puede darte y puede quitarte vale vamos a dejar esta marca ahí eso sí lo voy a dejar el resto tampoco tampoco me importa mucho porque ya me lo sé de memoria hemos tocado esta zona de el gap que tenemos en el futuro del CME pinchó y rebotó con lo cual nos dice primero la teoría que nos dice que bueno es un buen punto para rebotar pero que tarde o temprano vamos a bajar a rellenar esa mecha y aparte ya que estamos ahí a rellenar lo que nos queda de ese gap y aquí paz y después gloria lo que haga después ya veremos también la historia nos dice que cada vez que hemos caído vamos a ver eso aquí cada vez que hemos caído hemos estado un tiempecito vale en la parte baja y si lo vemos en semanal vale vemos como que cada cripto invierno y estamos en un cripto invierno y llevo diciéndolo un montón de tiempo pero nada pero que no el gilipollas el abuelo está tonto ya pues ya veis lo tonto que está eh estamos bastante tiempo vale desde que salimos hasta que salimos de la zona realmente aquí estuvimos bastante tiempo aquí estuvimos un poquito menos de tiempo pero claro es que cualquier rebote esto es por debajo y por encima es una barbaridad es una auténtica barbaridad y fijaros para muestra un botón eh de este mínimo que se hizo aquí a ahí está a el máximo que se hizo ahí hay un 40% y fijaros que es de esta zona a esta zona o sea esta mierdecilla es un 40% es una auténtica borriquería es un montón comparado con los eh valores tradicionales vale de momento la vela semanal y estamos a miércoles bueno pues parece que hay que dejarnos un rabillo empezar a juguetear ahí hacer un chupa chus ya veremos pero hasta que no terminemos si me interesa mucho no sé lo que ha dicho Christine Lagarde la lagarta no sé que habrá terminado diciendo es importante también lo que diga Powell para ver si las bolsas siguen un poquito animando eh en estos días eh a las 7 ahora hablaba la lagarta y Powell a las 8 de la tarde para mí son las 19.35 con lo cual eh ya después del vídeo iremos viendo qué pasa si no os lo veremos en un corto si no ya mañana eh tomaremos buena cuenta de qué es lo que hayan dicho ah para evitar también un poquito la volatilidad que puede producir sus palabras y ya tranquilamente mañana las comentamos en cuanto a Ethereum bueno pues está haciendo lo mismo que hace Bitcoin no tiene más la dominancia de Bitcoin ha bajado ha caído un poquito se ha apoyado en la línea de tendencia y bueno intenta rebotar ahí un poquitito vamos a ver porque está haciendo una banderita en toda regla el Total Market Cap recupera un pellizquito está igual haciendo la banderita eh por cierto por cierto importante creo que eh vamos a ponernos en diario un día vale eh para que hagamos la estructura y esto lo ha hablado hoy con un alumno en el en el one to one caemos hacemos esto caemos hacemos esto un poquito más corto este va a ser más corto que este caemos claudicamos y a partir de ahí vamos a buscar una vela que abrace a la otra una vela de escape para empezar a subir vamos a ver vamos a ver vale vamos a ir observándolo bien porque no siempre se sale así no siempre se termina así y no siempre queda que coño la historia siempre se repite que narices somos humanos y siempre caemos en las mismas eh en cuanto a bueno pues el oro se ha intentado recuperar hoy un poquito eh está sufriendo un poquito ¿por qué sufre más de la cuenta del oro? por el precio del dólar sobre todo por el precio del dólar el precio del dólar está caro carísimo y bueno pues por eso sufre eh el oro eh como se están subiendo rápido y la la fed está reaccionando muy rápido los tipos de interés al oro eso no le está viniendo muy bien pero bueno eh paciencia con él en cuanto a las altcoins eh bueno cadena jejeje que sigue aquí hoy ha habido un día bastante majete de altcoins vamos a ver eh que tenemos en el lado positivo bueno pues eh AMD no es una altcoins esto son acciones organizadas porque tengo ya que acciones organizadas aquí quiero ver aquí ¿dónde estás? aquí pares USD yo decía que cosa más rara bueno IDEX 67% Jesús Jesús y ha estado fijaros como ha estado subiendo un 100% madre mía bueno no esto es un 150% que más claro es el logarítmico como engaña para que veáis o sea tremendo el pepinazo que ha metido y lo dije el otro día vamos a ir viendo altcoins como meten un pepinazo y si empiezan a cerrar este hueco cuidado porque la irán cerrando todas poco a poco y sé que hay gente deseando salir de esos huecos vale pues eh tomar buena nota tomar buena nota porque empezaron a caer una trampa siguen cayendo otra trampa siguen cayendo vale ojo eh ojo con estas cosas entonces aprovechar la coyuntura que más sabe el diablo por viejo que por diablo bueno un poquito también por diablillo ya somos viejos sabemos algo y diablos pues bueno en fin hay unas buenas recuperaciones en cuanto a porcentaje de algunas altcoins tenerlas tenerlas muy presentes y oye pues el que vaya cogiendo beneficios eh bien el que tenga que salir de alguna también y eh vamos a ver por el lado negativo tenemos ANC no esto no es aquí NACA 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 AMBRELA BOSON PROTOCOL y bueno la verdad es que enseguida nos vamos a beneficios o sea que muy bien el día de hoy en cuanto a las altcoins y las altcoins contra bitcoin fijaros KNC eh que bien está rebotando un 22% porque claro es que llevaba llevaba unos días llevaba unos días tela marinera pero bueno es que ha sido para mi el año 22 fijaros el 22 que llevaba eh cuidado hasta el 28 de abril es que eh desde que inauguró el año vale señores ha sido un 429% no sé cuántas han hecho eso desde la inauguración del año ojo y bueno pues ahora llevo ya pues unos cuantos días que ha dicho ya no puedo más ya no puedo más pues eso eh que no puedo vivir de la música eh link un 1% loom 5% a ver como estamos en la base en la positiva vamos a ser positiva uy me voy y voy yo y me voy al negativo uy luna uy luna luna ya es contra bitcoin ya no está ah TPC ah toma un poco eh tenemos GO bueno KNC CTX TKO bueno intentando salir de aquí del hoyo que me duro hoyo tiene el hoyo de salida al número 1 Mithril también ah NXS GTO 1296 mmm fijaros como ha rebotado hasta la zona de resistencia tenemos una dos y tres resistencias aquí ahí hasta ahí y vamos a ver si son capaces de salir de ese hoyo eh BERS también 1250 340 lo mismo paqueta esta ya es perrilla vieja esta ya es más esta es otra historia pero claro fijaros como eh una cripto un proyecto de una cripto además que tiene su su valor en la privacidad eh desde la subida del 18 20 20 20 diciembre del 17 caída del 18 no ha vuelto a recuperar su precio tenía alguna alguna subidilla pero desde entonces y esto estamos hablando contra Bitcoin entonces hay que tener mucho cuidado contra que se tradea eh ante y esto es lo que esto es lo que nos dice ¿por qué mantenemos en nuestra cartera un nivel tan alto de Bitcoin? porque al final los hechos la realidad lo que nos demuestra es que todos estos valen y han caído y Bitcoin en diferencial con ellos sigue mucho más alto fijaros la diferencia contra Bitcoin es por eso entonces dominancia tanto Bitcoin tanto en tu cartera Ethereum dominancia tanto tanto Ethereum en tu cartera suma y sigue ¿vale? al menos eso ¿vale? al menos Aion bueno Aion con lo que ha sido fíjate quién te ha visto y quién te ve tres cuartos de lo mismo ¿veis? año 17 y desde el 18 tela hay gente que lleva pillada en Aion desde aquí arriba y todavía piensan que va a subir me parto la caja ay Dios mío Alice 1059 bueno pues aquí está en una super mega bandera ya veremos ya veremos qué pasa ¿vale? y así suma y sigue con un montón de cosas en fin poco más hay que analizar del mercado liarnos con altcoins liarnos con cosas no tiene mucho sentido pero sí una cosa que es importante patachán Portugal va a meter impuestos a las criptos in the future in the future is tomorrow tomorrow tú sí que tienes tomorrow vale fijaros dicen que van a pagarse pues qué pues eso 28% es las ganancias las tasas por ganancias del capital 28% no sé qué va a pasar con el tema de extranjería tal cual como lo van a hacer pero fijaros los criptoinvertores inversores en que Portugal ahora me voy a Dubai ahora corriendo pues bueno yo creo que a más de uno se le acaba el chollo de los cuentos balineses pero bueno siempre a ver tenemos que ser buenos Hacienda somos todos equipo de Hacienda ya lo sabéis portaros bien portaros muy bien en definitiva hay muchas cosas para hacer y hay algo muy simple vale yo voy a decir algo muy simple en España al menos en España es más barato mejor y tiene muchas más ventajas vivir como sociedad que como persona física o que como autónomo a partir de ahí cada uno que toma sus conclusiones de lo que acabo de decir dicho esto terminamos con Bitcoin Bitcoin está en 4 horas bueno pues aquí está haciendo una vela a ver si la media de 50 vale que la pasamos nos hemos apoyado en ella casi la hemos perdido la hemos recuperado a ver si termina cerrando por encima y de una vez por todas rompe esta línea que tenemos aquí los 30.381 y se va por este veis como el all in one nos marca perfectamente esa resistencia que tenemos ahí la rompe y se va aquí a la media de 100 que es el siguiente objetivo 33 y el siguiente objetivo está en la media de 200 en 4 horas que bueno más allá de eso no creo que tuviésemos el rebote ya nos iríamos otra vez tu de gel como dice mi niña que además que lo dice muy bien hoy nos vamos tu de gel pues eso es lo que harías después de eso yo creo que nos seguimos otra vez para abajo pero primero hay que llegar primero hay que llegar que esa es otra tela marinera en fin poco más que añadir estaros muy atentos a ver que dice la lagarta que ha dicho y que dice el señor del dinero de la fed y bueno si no son muy agresivos y nos dejan respirar un poquito estaría bastante bien para tener ese mayo florito y hermoso que han provocado marzo ventoso y abril libioso así que chicos y chicas conmigo sin divertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe chao chao chau 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 Gracias por ver el video.